...una que está localizada en Chimaltenango y es nuestra compañera Vivian Vázquez quien está en este centro educativo para informarnos al respecto. Adelante. En Chimaltenango, precisamente en el centro educativo Centroamérica, el cual sufre en cada invierno con el tema de las lluvias, esto colapsa, se inunda totalmente todas las aulas y en muchas ocasiones se suspenden clases. Sin embargo, el día de ayer tuvieron una problemática y es que un árbol cayó sobre las planchas que circula en este centro educativo y lo que temen ahora es que los delincuentes ingresen porque únicamente taparon con estas láminas. Acá estamos con el director para que nos comente acerca de la situación que se vivió el día de ayer, incluso en horas de la tarde suspendieron clases. Efectivamente, por los aguaceros del día de ayer tuvimos este inconveniente de que este árbol se cayó y rompió el muro. Entonces, gracias al apoyo de la municipalidad se pudo despejar el área y así mismo se colocaron esas láminas improvistas para tapar y sellar ahí de manera temporal. Perfecto. Sabemos que este centro educativo prácticamente se inunda cada invierno. ¿Cómo la vivieron precisamente estos días con las fuertes lluvias? Sí, ese es el gran problema que afrontamos todos los inviernos, en que toda el agua que viene de aquí de la Alameda, en la carretera, viene a desembocar en la sexta avenida. Pero esta agua entonces hace su ingreso a las instalaciones de la Escuela Centroamérica y es ahí donde nos miramos perjudicados y damnificados. Y ayer precisamente en la jornada de la tarde se tuvo que suspender clases por esa problemática que se tiene, ¿verdad? Y eso hace que se tenga también esa incertidumbre, ¿verdad?, por las aguas que se acumulan y poniendo en riesgo a los estudiantes, especialmente al nivel preprimario. Perfecto. Sabemos que ustedes anteriormente habían tenido problemáticas con el tema de los robos en este centro educativo y ahora está más vulnerable para que ellos ingresen. Sí, debido a que este es un área bien grande y este trabajo solo se hizo de manera informal, pero sí necesitamos que se hagan las reparaciones a través de las autoridades del Ministerio de Educación para poder dejarlas otra vez íntegras.